Bien, esta noche se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria de la Liga de Fútbol de Artigas siendo el orden del día la modificación de los artículos 36 y 127.2 del reglamento de la Liga mismo que hacen referencia al número de clubes que integran la Divisional A y la forma de decretar el descenso respectivamente. Sí, efectivamente esta noche se va a realizar la Asamblea Extraordinaria convocada por todos los clubes integrantes de la Divisional A para modificar dos artículos del reglamento de la Liga que creemos que al modificar estos dos artículos no va a haber inconveniente con el tema del reglamento que se aprobó para este año y para sucesivos años que se le va a dar más posibilidad de movimiento que hoy está muy acotado por esos dos artículos la forma como se establecen los descensos particularmente y cómo se integra la Divisional A. Hay voluntad de todos los equipos integrantes de la A y creemos que de la B también porque es un tema que refiere principalmente al campeonato de la A pero que involucra a todos los clubes que pertenecen a la Liga. Creo que no va a haber inconveniente y bueno, es solo modificar esos dos artículos para evitar posibles reclamos o algún otro tipo de posición y bueno, cuando todos los clubes están de acuerdo en esto esperemos que se pueda solucionar rápidamente. Esta noche van a estar todos los presentes los 23 clubes que conforman la Liga de Fútbol de Artigas pero como lo decías tú, esto en realidad atañe solo a la Divisional A pero para modificar este reglamento tiene que ser en la Asamblea. Sí, efectivamente, así lo establece el Estatuto de la Liga de que para modificar un reglamento de la Liga tiene que estar presente obviamente en una Asamblea en este caso extraordinaria. Entonces entendemos de que, bueno, se va a dar esta Asamblea van a concurrir los clubes y bueno, se va a votar y creemos que favorablemente porque en definitiva tiene que ver con la organización de los campeonatos en este caso del campeonato de la Divisional A que como dijimos no tiene mucho margen de maniobra y con esto pretendemos darle más margen de maniobra porque hoy en definitiva el campeonato de la vez si lo miramos, comparamos uno con el otro tiene mucho más posibilidad de margen de maniobra, de organización de organizar un campeonato de que la Divisional A es eso nomás lo que buscamos. El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol de Artigas, el Ejecutivo, ¿va a estar? Sí, 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 el Ejecutivo va a estar y creemos que muy probablemente, no te puedo afirmar el 100% pero un 99% de que un asesor jurídico que hoy está trabajando con el Ejecutivo pueda estar presente para también zanjar alguna duda que pueda surgir porque es evidente que pueden haber consultas y todo el tipo que mejor que un asesor jurídico para establecer esa o mejor dicho para sanear en este caso alguna duda que pueda haber. Cambiando un poquito el tema pero no saliendo a la Divisional A hace mucho ruido ahora un reclamo de Wander desde la primera fecha que todavía no se dio a conocer el resultado ¿Cómo viene? ¿Hay alguna novedad sobre el tema? Sí, en este caso el Consejo de la Divisional A lo que hace es tramitar como corresponde y bueno, trasladarlo a los órganos que tienen competencia en el asunto los órganos que tienen competencia son los que van a fallar en este caso nosotros tenemos que respetar los fallos y bueno, si es una aspiración, bueno, aspirar de que se pueda dilucidar lo más rápido posible este asunto para tranquilidad de todos los clubes involucrados pero están en las órbitas de los organismos que tienen que resolver el tema y bueno, ya se sabrá la resolución al respecto. Vamos ya por la quinta fecha ¿Cómo viene la gente? ¿Se ha notado el público acompañando? ¿Cómo viene este balance de lo que va a ser ya la mitad del primer campeonato? Sí, efectivamente estamos, como dijimos, no conformes uno nunca tiene que estar conformes, ¿no? Pero estamos contentos como se viene desarrollando el campeonato la afluencia de público a los distintos escenarios donde se juegan los partidos y bueno, queremos y creemos que vamos a seguir en esa senda para el beneficio del campeonato y para el beneficio del fútbol de Artigas así que bueno, desde ya invitar nuevamente a todas las colectividades de los equipos y de los simpatizantes del fútbol que concurran a los escenarios y puedan ser parte del espectáculo del fútbol.